Hace un par de semanas me invitaron a una actividad por la paz en Medio Oriente en la casa de Ana Frank en Buenos Aires. La casa de Ana Frank es un teatro, un centro cultural y comunitario ahí en Coglan que da albergue a distintas expresiones y en este caso llevó adelante realmente un acto impresionante. Nosotros entrevistamos al director de la casa de Ana Frank, un acto impresionante después del Día de la Madre con madres judías y palestinas pidiendo por la paz. Ahí conocí a dos chicas que también eran parte del acto, que no conocía y que tienen un podcast muy flashero. Un podcast que es videopodcast que se llama En tus zapatos. En tus zapatos habla de la empatía, habla de ponerse en el lugar del otro. Ellas son Bárbara Seifer, politóloga judía y Melody Cabalán, empresaria de ascendencia libanesa, musulmana, que trabajan juntas en este podcast pero también se dedican a la resolución de conflictos. Nos acompañan esta tarde aquí porque me pareció muy, muy interesante que las conozcan por cómo hablan y por lo amigas que son además. Gracias por venir Barbie, gracias por venir Melody. Por favor, gracias por invitarnos. Nos decían que escuchan, también pasaron cosas. A full. Así que gracias por eso. A la radio. Bueno, cuéntenme, ¿desde hace cuánto son amigas? Y somos amigas del 2017. Yo la conocí a Melody, estábamos estudiando resolución de conflictos. Y cuando la conocí me di cuenta de que yo que soy de la comunidad judía, que me formé en la comunidad judía toda mi escolaridad, club judío y sigo perteneciendo. No conocía en Argentina prácticamente ningún musulmán. Y eso me llamó muchísimo la atención. Digo, ¿cómo puede ser que no conozca a nadie? Y la verdad que cuando la conocí a Melody pensé que no tenía nada que ver conmigo. Como que era una cosa exótica, que hablaba árabe y se vestía con brillos y hablaba por teléfono a las 5 de la mañana con países extranjeros. Y digo, ¿qué puedo tener yo que ver con esta persona? Hace 7 años de esto, ¿vos qué edad tenías? Y tenía 26. 26 o 27. ¿Y vos, Melody? 27. Sí. ¿Vos también? ¿Tienes la misma edad? Sí. Bueno, vos del 90 yo lo he hecho. Háblenle bien al micrófono, así nos salimos. Sí, prácticamente somos de la misma generación. Como que, para los que escucharon el podcast, nuestras infancias fueron muy similares. Vos tenés familia en el Líbano y vos tenés familia en Israel. Sí. Y hablan con sus respectivas familias todo el tiempo. Sí. ¿Y qué les empezó a pasar desde el ataque de Jamás del 7 de octubre? La verdad que nosotras somos muy amigas y yo me enteré del ataque por Melody porque ella se despierta muy temprano. El ataque fue a las 6 de la mañana de allá, o sea que era a las 1 de la mañana prácticamente acá y yo me desperté. Y veo en el teléfono, amiga, ¿cómo está tu familia? Y yo digo, uy, ¿qué pasó? Y tenemos ese nivel de confianza, de preocuparnos por nuestras familias de los dos lados, más allá de las posiciones políticas. Nosotras tenemos muy bien claro que de los dos lados hay personas, personas que sufren y eso es lo que a nosotras nos preocupa y eso es lo que nosotros sentimos que no está suficientemente difundido, esta idea de que siempre se piensa que el otro es un monstruo irracional, inhumano, que tiene una agenda incomprensible, en lugar de darnos cuenta de que más allá de los extremos y los extremistas que los hay y los hay de los dos lados, en el medio hay millones de personas que sufren. ¿Y qué le respondiste a ese mensaje? Bueno, entré ahí al diario, yo leo todos los días un diario israelí de izquierda, Aretz, y ahí, bueno, empezó, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan de esa mañana, si los oyentes se acuerdan, pero no había mucha información todavía, era todo muy confuso y nosotras con la práctica que tenemos de darnos cuenta de que hay dos o más narrativas como muy cerradas al respecto y que no nos llega la información del otro lado solemos primero descreer de lo que leemos, o sea, estamos muy entrenadas a que vemos una foto y decimos, ¿será de ahora? ¿será verdad? Claro, la fake news. Lo que pasa es que vos lees Aretz, lees en hebreo. No, tiene una versión en inglés. Ah, ok. Claro, de hecho, mi preocupación fue saber cómo estaba la familia de ella, los amigos y los conocidos que yo también hoy en día tengo porque el diálogo interreligioso te da eso, ¿no? Esos encuentros de que conoces gente de todo el mundo, incluso del territorio enemigo, por así decirlo. Y yo tenía bien claro que todavía no se entendía nada que había pasado. Pero sí sabíamos que ya había muerto, ya había secuestrado, ya había... Pero vos cuando te enteraste dónde fue en la zona, digamos, de donde habían ingresado, ¿tu familia estaba cercana al lugar? ¿Cerca o no? Nada que ver. En ese momento no, sí. Mi suegra vivió muchos años en Sufá, que es un kibbutz, ahí a dos kilómetros de Gaza, y yo iba ahí a pasar temporadas con ella y dormía ahí, veía las lucecitas de Gaza. O sea, tenía como muy en claro dónde era, tenía como claro el escenario. Lugar segurán rico, claro. Y después de eso, bueno, ya decantados los hechos, ya habiéndose desatado también la contraofensiva, ¿cuándo es que deciden empezar el podcast? Bueno, ya veníamos hablando sobre hacer algo nuevo, porque desde que nos conocimos que empezamos con muchas iniciativas y proyectos de retiros o encuentros para jóvenes de diversas religiones y de diferentes lugares y grupos, pero queríamos hacer algo diferente. Y ya veníamos como hablando un poquito qué onda, un videopodcast, un podcast, pero cuando pasó todo esto y todo lo que vino después, que lamentablemente hoy todavía seguimos viendo imágenes para los que seguimos buscando información, porque quizás muchos medios callan, pero sigue todo lo que está pasando allá. ¿Es el momento de hacerlo? Porque es un tiempo muy difícil. Sí, y sobre todo para hablar de la paz, que es lo que hacen ustedes. Y como que la paz, viste, la palabra paz ya perdió como peso. Algunos la ven como algo fantasioso, como algo imposible, como algo difícil de poder llevar a cabo. ¿Y cuándo arrancaron finalmente? Agosto. ¿Agosto de este año? Salió el primer podcast. Ahora, hace muy poquito. El primer episodio. ¿Y qué devolución tuvieron? Tuvimos muy buena devolución por parte de las comunidades y de nuestra gente, y algunas que no esperábamos, no tanta, porque genera mucha incomodidad encontrarse con cosas que uno no está acostumbrado a escuchar. La verdad es que son, por lo pronto, hablando de acá de Buenos Aires, son dos comunidades que vienen sufriendo mucho, que están acostumbradas a ver permanentemente en las redes y en los medios información que es muy horrible, de imágenes muy difíciles de digerir, muy dolorosas, y que todo el tiempo se están reforzando esas mismas ideas. Entonces, de pronto, exponerse con la narrativa del otro, con la voz del otro, con una idea que nosotras vamos tratando de ir incluyendo como de manera muy suave y muy despacito, ir tratando de mostrar, bueno, mirá que del otro lado también están sufriendo, bueno, mirá que la violencia trae más violencia y no nos está llevando a ningún lado. Y bueno, es fuerte y a la gente la moviliza, pero se dan cuenta rápidamente de que es algo importante de escuchar y lo comparten y está teniendo un muy buen impacto. Vos en ese acto del Centro Ana Frank dijiste que fuiste mamá hace poquito. Sí. ¿Influyó eso en tus ganas de hacer esto? Influyó muchísimo porque la verdad es que yo, como mamá, me identifico todo el tiempo con las madres. Es como que seguramente cada uno, si se lo pone a pensar en estos contextos, se identifica con el hijo, con la abuela. Bueno, yo me identifico todo el tiempo con las madres. Pienso en las madres israelíes que tienen a un hijo secuestrado, pienso en las madres israelíes Eso es lo que parece que de ratos dejó de ser posible, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Porque uno se pone, parece, solamente en el lugar de los suyos. ¿Cómo sortearon eso a lo largo? Porque yo sé que en el podcast, lo estuve escuchando, no evitan los temas espinosos. No. No, a ver, no fue fácil llegar a hablar de esos temas. No fue fácil llegar a hablar sobre esos temas porque obviamente que a nosotras nos atraviesan. Esto de que tenemos familia, que tenemos amigos, que estamos muy metidas con lo que pasa allá. Pero fue necesario hablarlo. De hecho, la audiencia también lo pidió. Nosotras fuimos muy cuidadosas porque sabemos que nosotros no lo estamos haciendo para competir o para mostrar quién sabe más sobre la paz o quién es la víctima y quién es el agresor. ¿Para qué lo están haciendo? Lo estamos haciendo justamente para mostrar... Hay mucha gente que piensa como nosotras. Nosotras esto lo aprendimos de gente profesional. Estudiamos resolución de conflictos. Estuvimos en congresos en donde, no sé, una Palestina en la que el hermano lo mataron en frente de ella. Lo mismo una persona de Israel. Y yo, por ejemplo, eso a mí me impactaba muchísimo. De estar en un congreso, yo quizás tenía 18 años y ver eso, decía, esto está armado. O sea, yo en Argentina jamás escuché que esto puede ser posible. Que fueron víctimas y que están acá juntos porque le están diciendo basta a la violencia. Queremos vivir en paz. No queremos temer a que nos maten o que nos obliguen a... Entonces, cuando nosotras hacemos este podcast, abrimos la puerta de nuestra casa, por así decirlo. ¿No les dijeron que son naif? Que no se puede hacer la paz en un contexto como este. Sí, nos tratan de tibias todo el tiempo. Bueno, sí, eso sí. Pero la verdad es que, o sea, en nuestra experiencia, la valentía que nos tomó a nosotras salir a hacer este podcast, que no dormimos cada vez que está por salir un episodio. Sobre todo los últimos. Sí, porque es muy fácil, creo hoy, quedarse en el lugar donde todos estamos de acuerdo entre nosotros y no hay ninguna voz disonante. Pero salir a hablar con el otro y salir a, sobre todo, escuchar. El podcast no es un debate, sino que es exponernos a escuchar, animarnos a abrir las orejas y escuchar qué es lo que está viendo el otro, qué es lo que le está sintiendo, qué es lo que le está pasando. No con el objetivo de llegar a un acuerdo, porque nosotras somos muy amigas y no estamos de acuerdo, pero de mostrar de que, así como probablemente yo con Ale no estoy de acuerdo en todo, aunque seamos los dos judíos y ella no está de acuerdo. O sea, mostrar los matices, mostrar que somos personas, que somos personas con valores, que por la información que recibimos, por la manera en que los criamos, o por cómo pensamos, llegamos a pensar cosas diferentes, pero no es que somos irracionales, sino que somos, en el fondo, seres humanos. Recién mencionaste que cuando empezaron la información había, por supuesto, fake news, sigue habiendo, sigue cruzándose mucha información, que en algunos casos a la distancia debe ser difícil de chequear, pero me gustaría saber si han tenido en la experiencia y en el diálogo entre ustedes que poder salvar esas determinadas cuestiones, ¿no? De no cruzarse o no argumentarse con información que quizás sea información falsa. ¿Cómo lo surfearon eso? ¿Decís dentro del podcast o en el día a día? O en el día a día o dentro del podcast, ¿no? La realidad es que nosotras solemos compartirnos noticias de qué es lo que yo leo, qué es lo que lee Barbie o qué es lo que Melo ve en sus redes sociales del mundo árabe o del algoritmo que le muestra a los árabes a los musulmanes, y qué ve Barbie. Eso lo hacemos todo el tiempo para compartirlo porque muchas noticias son totalmente, difieren bastante. ¿Vos sí hablas árabe, Melody? Hablo, sí. O sea, lees de fuente original, digamos. Sí, hablo más los dialectos que ponerme a leer quizás un diario en idioma árabe, pero sí hablo y entiendo. Porque eso no es joda, es un límite, ¿no? O sea, porque te llega digerido de algún modo por los medios norteamericanos. Sí, me llega pensado por un público norteamericano, no es lo que leen los israelíes. Pero hablando entre nosotras encontramos muchos mitos en todos estos años. Encontramos cosas que decimos, a mí, ¿cómo van a pensar eso? O sea, no es así. El otro, ¿cómo va a pensar de uno? A ver, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, mitos, ahora no quiero entrar, pero mitos sobre los judíos como de que matan niños, pero no me acuerdo ahora bien. No, a ver, en los últimos capítulos, episodios, lo abordamos, te paso abajo la propaganda para los que escuchan. Sí, sí, búsquenlo. Pero yo le decía a Barbie, mirá, yo lo que estoy viendo todo el tiempo ahora en los medios de, en las redes más que nada, no en el diario, en los medios, pero las redes que mueven mucho y mueven mucha gente es, Israel está en el Líbano únicamente porque se quiere quedar con el territorio libanés. Entonces, yo sé que con Barbie puedo tener esa conversación y que Barbie no está pensando, Melody está en contra mío, Melody está en contra de los judíos, Melody quiere pelearme. Yo necesito compartirle lo que yo veo. Somos amigas y sé que podemos hablar de esto. ¿Y vos qué decís de eso? Me acuerdo de una conversación que ella me dice, cuando yo te escucho a vos o escucho a un judío que dice, ay, qué lindo está el lugar del Líbano, pienso, ah, claro, porque se lo quiere quedar. Sí, obvio. Pero más allá de eso. Más allá de eso. Me parece más en lo chiquito, en el vínculo que ustedes fueron construyendo como amigas. Vos decías, Bárbara, al comienzo, que tenía ciertos prejuicios. Decías, yo nunca conocí a alguien musulmán. Sí. ¿Se les cayeron algunos estereotipos o prejuicios entre ustedes, más allá de lo que tiene que ver con el conflicto? Decir, ah, mirá, en esto yo pensé que las musulmanas eran de tal manera y de pronto no. Y qué cosas, en la construcción como amigas. Arranca vos, Barbie. Bueno, por ejemplo, encontramos muchas cosas en común en nuestras familias. Mismo como estereotipo de madre, que se preocupa por la otra, que voy a la casa y cómo me reciben, como si fuera una hija, y cómo me escriben cuando cada vez que pasa algo me mandan un WhatsApp, felicitándome, lo que sea, como que es un vínculo como cualquier otro. La iris, llamame de ellos. Totalmente. Sí. Y como cualquier otro. O sea, realmente que nosotras ya tenemos un vínculo que no está atravesado por eso. Y eso es lo que también mostramos en el podcast. Somos dos chicas de los 90 de Buenos Aires, que tenemos un montón de cosas en común. Hablamos de citas, hablamos de moda, hablamos de Barbies. Y también estamos atravesadas por lo que pasa allá, y entonces hablamos de lo que nos pasa, de nuestras emociones. A ver, por ejemplo, bueno, ¿y a vos se te cayó algún estereotipo? No, la quería convertir a ella es que cuando apenas nos conocimos, nos conocimos como en el ámbito profesional, por así decirlo, y tuvo que pasar algo en ese momento allá, en la dimensión de la que estamos viviendo hoy en día, en el que nos sentamos para hablar cómo nos sentíamos sobre eso. Y yo, para mí, era como que, ¿por qué Barbie se va a sentir mal si nosotros somos los afectados, como siempre, con esa bandera? Y después de que tuvimos esa conversación, pudimos como, no quiero usar la palabra romper, pero romper esa barrera de prejuicios que teníamos para tener otras conversaciones como, che, vamos a merendar, che, mira, hay esto en el cine. Ahí cuando empezamos a convivir más allá de la agenda del diálogo interreligioso, es cuando encontramos esas similitudes que yo, para mí era, bueno, Barbie convive con sus amigas judías y nada más, y tiene, no sé, las judías hablan de otras cosas que nada que ver de lo que, la realidad es que yo hablo con mis amigas cosas que hablamos, pues somos argentinas y vivimos en Argentina más allá de la religión. Obviamente que la religión nos atraviesa porque está en el día a día nuestro, porque es una práctica, pero empezamos a tener un montón de coincidencias que no tienen nada que ver si una es judía o es musulmana. Yo vi en un momento del videopodcast que vos, Melody, te sorprendés por los israelíes que estaban haciendo una fiesta tan cerca de Gaza, y se genera un momento tenso, ¿no? Sí. ¿Lo pueden contar o replicar? Es un episodio en el que nosotras reaccionamos a las cosas que vemos en las redes, y la verdad que eso fue algo que Melody dijo que yo no me lo esperaba, porque nunca me lo había puesto a pensar de esa manera, y después nos quedó como ahí medio resonando, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo cortamos o no? Dijimos, no, esto tiene que estar, y tienen que estar representadas todas las voces y tenemos que escuchar, porque de esto se trata el podcast, de escuchar y de enojarnos. ¿Qué es lo que te hizo enojar a vos? Y a mí me hizo enojar porque parecía que se estaba justificando lo que había pasado el 7 de octubre porque había habido una fiesta electrónica. Tan cerca de Gaza que era una cárcel. Obviamente que yo no lo dije por eso, ¿no? Pero para nosotros siempre es... Gaza, los gazatíes sufren todo el tiempo. Y yo dije, es una cárcel a cielo abierto, y para mí es un pueblo, es una comunidad que está todo el tiempo sufriendo, y imaginarme que hay una fiesta al lado, mientras hay gente que está carente de todo, me parecía muy chocante, pero que obviamente no lo justifiqué con lo que pasó, porque yo enseguida salí a repudiar lo que pasó el 7 de octubre y así me fue, porque... O sea, yo dije, esto es anti-islámico, estos no son los valores de... O sea, el sagrado Corán dice, quien mata una vida es como si matase a toda la humanidad. Y hay muchos musulmanes que bancan a jamás, que bancan a... Supongo que sí, y también hay... O sea, hay muchos musulmanes que salieron a decir que eso no es islámico, que esto va más allá de la religión, no es una cuestión humana. Para mí, la violencia no es una herramienta para nada de lo que está pasando. Ahora, más allá de condenar el ataque terrorista de jamás, las muertes, los secuestros, los asesinatos, las violaciones, todo lo espantoso que vimos que pasó ahí, ¿vos considerás que lo que pasa en Franja de Gaza es un genocidio? ¿Considerás que es una... no sé, qué sé yo, el New York Times, por ejemplo, ha publicado pruebas de que usaron a palestinos como escudos humanos. Algo que está condenado como un crimen de guerra. No sé, ¿hablaron de esto? Porque a veces las palabras son las que separan, ¿no? Nosotras, uno de los principios que tratamos de hacer cuando hablamos es de no utilizar lo que nosotros llamamos detonantes, que son estas palabras que sabemos que es como que cancelan la conversación porque sabemos que lo que disparan emocionalmente en el otro hace que se aleje y que se cierre. Ah, mirá qué interesante. Sí, así que ese tipo de palabras no las van a escuchar en el podcast porque nosotras priorizamos tener un espacio común. Es como que decimos, para mí hay que hablar con... Yo creo que hay que hablar con todos. Mientras esté garantizada la seguridad física, hay que sentarse y hablar con todos, en especial con los que piensan distinto. Claro, lo que pasa es que si uno evita temas porque son detonantes, empieza a cercenarse la conversación. No es que evitamos temas, sino las palabras. Porque al otro le afectan. Entonces, como queremos hacer conversaciones que construyan y no estamos ahí, o sea, si es un debate, es un debate, pero lo nuestro justamente no lo es. Y realmente que el efecto que trae es muy positivo porque como hay gente que lo cree naif, hay gente que quizás nos escribe y dice, yo nunca, o sea, me hubiera imaginado que Melo pensaba esto de nosotros. Y está buenísimo que lo dijo porque, o sea, como yo soy una persona que está en el diario interreligioso, que me doy con todos, que hablo con todos, es como que... Y sin embargo ella piensa diferente a nosotros. Entonces, ese video de reacción que hicimos sirvió mucho para acercar al que piensa diferente porque no nos estamos peleando por la diferencia, pero estamos sincerándonos que para mí esto significa esto. ¿Y tienen una coincidencia en cuanto a la salida? Porque la paz es un deseo, ¿no? Y es si se quiere un punto de llegada. Pero para llegar a ese lugar, me parece que debe haber distintos caminos. ¿En ese punto ustedes coinciden hacia dónde tendría que ir para disipar el conflicto? Yo creo que coincidimos en que la violencia no es el camino, que tiene que frenar la violencia allá. Coincidimos, creo, en que tiene que haber dos estados para dos pueblos como salida generalizada. Y bueno, no somos expertas en los detalles de la negociación, pero pienso que esa negociación está bastante encaminada, o sea, que los papeles más o menos están, no están dadas las voluntades políticas para que eso suceda. Y hace muchos años ya que no está. Y coincidimos en que lo que está sucediendo hoy en día no es el camino, es lo que vemos, que hay que escuchar un poco más a los pueblos, ¿no? A los civiles, qué es lo que quieren. Y es menos monocromático, ¿no? El debate en Israel o incluso en Palestina, en los países árabes circundantes, que lo que se llega a inteligir desde acá, ¿no? Sí, sí, hay mucho, por lo menos en Israel está mucho más habilitada la crítica de lo que está acá, porque yo lo entiendo que es una comunidad que sufrió mucho, que tiene mucho miedo al antisemitismo y que entonces está como muy a la defensiva. Claro, pero esa defensiva en muchos casos es contra la propia comunidad. A mí me han acusado de terrorista, por ejemplo, por parte de la comunidad, parte de la dirigencia comunitaria, por decir lo que está pasando en Gaza. Entonces, bueno, nada, me interesa personalmente cómo abordar la paz sin que te hagan eso personas que, bueno, uno consideraba su pueblo, ¿no? Su familia que de repente te expulsa y dice vos no pertenecés más acá simplemente por decir cosas. ¿No había pasado? No sé si a vos también lo considerabas una cosa novedosa para el judaísmo. Creo que esto, que estamos muy a la defensiva como comunidad, nosotros siempre tratamos de entender de dónde vienen las cosas. Sí creo que hace falta dentro de la comunidad darnos la posibilidad de charlar muchas cosas. Por lo pronto, primero internamente, creo que a veces choca cuando vos, que sos una figura muy pública, se habla hacia afuera, entonces hasta que no lo tenemos resuelto entre nosotros, pero me parece que sí que hay que dar más conversaciones hacia el interior de la comunidad, sobre todo al futuro, porque lo que está pasando hoy va a tener consecuencias y tenemos que prepararnos para eso, para cuál va a ser nuestra narrativa de acá al futuro. ¿Melody? Yo creo que, digamos, en términos generales, hablar desde lo que uno siente entra. Es fundamental, porque nadie puede oponerse a lo que uno siente y a lo que uno siente ante estas situaciones. Eso no se puede discutir. Bueno, es todo un desafío ponerse en los zapatos del otro. Es lo que se proponen Bárbara Seyfer y Melody Cabalán, ella judía, la otra musulmana, ambas amigas de treinta y pico de años, que, bueno, con esta iniciativa para mí hacen mucho. Yo les agradezco mucho por haber venido hoy a Pasaron Cosas. Gracias por haber venido. Pueden seguirnos en Instagram, en tus zapatos, arroba en tus zapatos, ok. Y ahí van a ver dónde encontrar este podcast maravilloso que clama por la paz, como hacemos desde acá también. Gracias por el espacio, chicos.